Se que estas no son horas de llamar Aún pretendo molestar Solo escúchame y ah Solo bésame Quiero volverte a ver Hacerlo otra vez Como aquella vez Que yo te besé Y yo me enamoré Solo bésame Quiero volverte a ver Hacerlo otra vez Como aquella vez Que yo te besé Y yo me enamoré Me enamoré desde el primer día que te vi Tus ojos, tu sonrisa me pone muy mal a mí Quisiera tener todos los días pa' que estés aquí Besarte, abrazarte y sentirte muy feliz Es que casi ni duermo si no estás aquí Sueño desperto que te hago muy feliz Dime si quieres que te bajen las estrellas Es que en tus ojos veo reflejo de una de ellas Solo bésame Quiero volverte a ver Eh, 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 eh Como aquella vez, y yo te besé, y yo me enumoré Sé que estas no son horas de llamar, no pretendo molestar Solo escúchame y ya No encontré mejor manera que escriberte una canción Canela Music, Robert Leon, Chino on the Master